mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo estamos hablando que el dominicano juan soto señores sigue poniendo lo que le hacía falta a la organización de los yanquis de nueva york de una manera u otra juan soto sigue señores caliente en la ofensiva con el bate y de nuevo lo hace juan soto señores se sigue categorizando con la organización de los mulos del bronce ahí en la compañía de aron josh está que realmente no se le puede pichar a juan la fiera soto señores que está imparable con el garrote en esta serie que se está disputando los yanquis de nueva york versus los san francisco y hayas juan soto ha sido totalmente un protagonista señores de esta serie que se está ventilando que los yanquis ya tienen dos partidos ganados que probablemente vengan a barrer la serie de una vez por todas por los muros del bronce señores juan soto concerniente también hablando de aren josh están señores por encima del umbral de lo que se esperaba juan soto anda buscando un contrato de 500 millones de dólares de una vez por todas señores los números que está poniendo juan soto de la manera que está ejerciendo la posición que le dieron los yanquis de nueva york y los yanquis saben que el equipo será su mayor rival para ver si le quitan a juan soto y soto está enfocado en dejar número de superestrella en las grandes ligas en los new york york para ir a la agencia libre en el 2025 por un contrato de al menos 500 millones de dólares aunque su deseo de quedarse en el bronce su agente es escoporas lo podrán disponer al mejor postor siendo los medes de nueva york el rival más temido desde las oficinas de los yanquis de nueva york y el gerente general brian cashman y el dueño de los yanquis os nader quienes están ventilando lo que va a pasar con soto que el jugador firme una extensión de contrato durante la campaña y así evitar que su par de enemigos de contienda a los metropolitano de nueva york steven cohen haga una oferta irrechazable dando su poder económico por la fiera los yanquis creen que su mayor competencia por soto en la agencia libre señores son nada más y nada menos que los metropolitanos dijo john aiman del mayor post con claver torre al desverdugo que hay jóvenes como agentes libres teniendo la opción del club anthony riso tendrá una enorme flexibilidad señores de los mulos están cometiendo en tener una nómina de 225 millones de dólares frente a 255 millones de dólares que tuvieron en el invierno pasado lo que proporciona mucho espacio para los mulos y soto comenzó la jornada el domingo con una línea ofensiva de 216 4 14 588 14 11 dobles 3 triples 15 honrones y mil 2 de o pies siendo el líder embate de la liga americana las posibilidades de que juan soto regrese a los yanquis de nueva york son muy altas la directiva lo ama y los fanáticos también se que hay dudas por lo que declaró recientemente sobre el costo de la nómina pero creo que harán un esfuerzo tal y como hicieron con el pasado a reyes que a ver con los cuales fueron movidos muy inteligentemente finalizó john aiman sobre la situación de los yanquis de nueva york y la fiera juan soto señores que está imparable en esta jornada 2024 por la fiera juan soto pero señores digan ustedes soto está imparable y da vuela cerca impresionante con la organización de los yanquis todos sabemos que soto señores está que realmente no se le puede pichar ayer con esto triple y con estos hit y ahora en este caso en el primer inis rápidamente juan soto bateando 3 16 un partido 0 a 0 no hay persona en la base en contra de 2 y 2 le dejó blacks nez señores una recta a 97 millas por hora juan soto le dio por donde le da barril a marbón señores por allá por todo el rail centro fin perreando dicho ron como de costumbre por juan soto que increíblemente señores a su ex compañero de equipo lo castigo y de qué manera lo hace juan soto peleando dicho ron como es de costumbre por la fiera juan soto señores todos sabemos que caliente está soto en la ofensiva ya tiene 16 vuela cerca en esta campaña 2024 señores juan soto se calienta y de qué manera los como lo sabe hacer señores doblo la pizarra una por cero señores antes los a francisco ya ya se está increíble lo de soto y los yanquis de nueva york se está estimando de que juan soto puede dar más de 40 vuelas cerca señores en esta campaña 2024 por la fiera juan soto y atrás venía reyes que también está insoportable con el madero por el juez aran josh que está haciendo lo propio con la organización de los yanquis de nueva york por aran josh el juez josh dejamos los comentarios que tú piensas de juan soto si realmente señores vale 500 millones de dólares o si realmente no lo vale o si los metropolitanos van a dar esa cantidad de dinero por juan soto y se lo van a quitar a los new york yanquis pero antes de hoy suscríbete comparte comenta da like para que sigamos creciendo así que dale